He cumplido formalmente, a partir de la firma del decreto, el instrumento que convocamos a elecciones para el próximo 23 de julio, las elecciones generales para la elección de 16 diputados de la provincia del Chaco y para el 4 de junio las elecciones primarias, también para la preselección de los diputados por cada una de las fuerzas políticas que así participen en este proceso de paso o primaria como se denomina. A partir de este decreto ya se comunica esto y se informa al Tribunal Electoral y empiezan a disparar todas las fechas que seguramente van a ser publicadas reciente dentro de muy poco tiempo que tienen que ver con los tiempos ya que marcan las distintas presentaciones y pasos a cumplir de parte de las fuerzas y organizaciones políticas y también el juzgado electoral dispone de una serie de otras cuestiones y medidas para garantizar ambos actos electorales. El primero que tiene que ver con las PASO y las generales que va a ser el domingo 23 de julio. Es importante en este escenario plantear una mirada netamente local y provincial en lo que hace al rol que tienen también los diputados provinciales. Creo que desde ese punto de vista los ciudadanos van a poder optar claramente ante las propuestas políticas para la elección de quienes lo van a representar en la Cámara de Diputados sin ningún tipo en este caso de superposición o coincidencia con otros cargos en el caso de nacionales que van a tener una nueva fecha. Hace muy poco ya fue publicado también las fechas nacionales, que esa es una responsabilidad plena prácticamente total del Gobierno Nacional y de la Junta Electoral Nacional sobre las fechas de las PASO que van a ser en agosto y en octubre tengo entendido que van a ser las generales con un rol pleno en eso de la justicia y del Estado Nacional. Nosotros creo que hoy estamos cumpliendo con nuestras facultades desde la provincia y también poniendo a disposición del electorado y los ciudadanos chaqueños la posibilidad de evaluar plenamente lo que son las políticas provinciales.